Después de recorrer varios kilómetros por carreteras difíciles, el programa de asignación familiar PRAF y su ministra María Elena Cepeda llegó al Valle de Sico para entregar el bono 10.000 a unas 800 familias. Sico, un lugar apartado de Honduras hasta acá y hay el PRAF. Pero qué lindo, que esto tiene unos paisajes preciosos, y aquí en este río debe haber camarones. ¿Cuántos bonos vienen a entregar acá, señora ministra? Pues ahorita no tengo ni idea, porque ni he visto cuántos bonos, pero sí son bastantes. Nosotros en Iriona tenemos más de 3.000 bonos de bonos 10.000. Las familias recibieron entre 2.500, 3.000 y hasta 5.000 lempiras cada una. José Margeo Caguerra. ¿Le viene el bono hoy? Sí. ¿De cuánto le viene? 3.000, parece que 3.000. ¿Y fracción? Sí, y fracción. ¿Y la segunda vez le dan? ¿La segunda vez que le dan el bono o ya le habían dado o no le habían dado? Ya le habían dado, ya. ¿Cómo se siente de haber recibido el bono ahí? Bien, agradecida. Gracias a Dios. ¿El diputado Najera tuvo el placer de entregarse a usted? Sí. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí. El evento que se desarrolló en la escuela 17 de agosto contó con la presencia de los diputados Oscar Najera y Carlos Ramón Aguilar, así como el alcalde de Iriona, Aníbal Duarte. Y yo no estoy por casualidad, yo siempre me caracterizo por estar en los eventos más cuando hay que servir a la gente. Nosotros hemos estado en todas las entregas de bonos, hemos estado al frente para poder coordinar y agradecemos a las autoridades de PRAF que siempre están haciendo cuestiones coordinadas con la municipalidad porque nosotros conocemos cómo se mueve la problemática en nuestro municipio y podemos colaborar mucho con ellos. Es directamente con la alcaldía, que es como usted dice, donde realmente ustedes como alcaldes conocen la problemática de cada barrio, de cada colonia, de cada aldea. Es correcto, es correcto. Yo creo que la mejor forma de trabajo es en coordinación con la municipalidad, en coordinación con la alcaldía, en coordinación con nosotros, porque nosotros estamos aquí como gobierno local, no estamos como ninguna otra cosa. Estamos como gobierno local, como representantes de la gente para poder colaborar, tanto a la población como a las autoridades que nos visitan, y que todo salga bien. Yo quiero decirles con toda humildad y con toda sinceridad, para que este bono siga aprovechando de la gente más humilde. No es necesario cambiar de partido político, pero sí cambiar de mentalidad. Además de entregar el bono en Iriona, el PRAF también entregó bonos en Tocoa, Trujillo y Sonaguera. De Iriona Colón, Rigoberto Brizola en Cámaras, Héctor Madrid.